Esta humareda originada en el interior de un inmueble preocupó a los vecinos de la organización Recreo de Trujillo ante la posibilidad de que se tratara de un trágico incendio que afectara a las viviendas, negocios e instituciones cercanas. La emergencia tuvo que ser atendida de inmediato por personal de la Compañía de Bomberos, de Seguridad Ciudadana de Trujillo y de la Policía Nacional. Afortunadamente, no hubo daños materiales ni personas afectadas. Solamente, bueno, como le vuelvo a repetir, es un corralón encerrado, solamente ha habido ramas secas, desechos, basura que han sido quemados y bueno, si hemos sido reportados, nosotros como primera identidad siempre hemos llegado al sitio. Los bomberos lograron extinguir el fuego que consumía ramas de un arbusto dentro del inmueble, evitando que la situación empeorara. Acá se ha dado la arma, el humo y también se ha visto la llama salir de las paredes, por eso hemos acudido, estamos acá como primer ente de Seguridad Ciudadana. ¿Se logró controlar por ahora? Claro que sí, de inmediato nosotros hemos llamado a la Compañía de Bomberos, en la cual ya está controlado todo y próximo ya ha llegado ya la policía. Hasta ahora se desconoce quiénes son los responsables de originar alarma entre los vecinos y las causas del hecho. Es importante tomar precauciones antes de llevar a cabo nuestros actos.